¡Suscríbete al canal! Hace un par de semanas salió un nuevo meme, terrorífico entre comillas, el Ayuwaki, hoy voy a andar gritando como loco, a ver como reacciona la gente, esto va a ser un cámara oculta chicos, así que desde ya le pido su like, espero les guste muchísimo este video y vamos a compartirlo con todos, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más! ¡Me aguanto la risa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!